Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Bueno, la verdad que pasamos una noche espectacular Estamos cumpliendo y festejando estos 28 años de Todo Sporting Y qué mejor que hacerlo acá en Yerabuena, donde hoy estamos Y junto a un gran amigo, Bernalito Campero La verdad, felicitaciones a Mende que ganó Emiliano Pero jugaste un gran partido Sí, la verdad que muy divertido Felicitaciones a Emiliano Para mí, la verdad que no había jugado nunca así con este tipo de presiones Pero bueno, pintaba que me iba a ganar muy cómodo Y después casi lo damos vuelta así Bueno, final de este desafío Copa 28 años de Todo Sport Con el ganador Emiliano Almirón Riscala La Copa quedó en casa Así es, la Copa quedó en casa Pero bueno, pasamos una hermosa noche Aquí en la ciudad Jardín de Yerabuena Con Mariano Agradecerle por la invitación aquí a su ciudad Y bueno, compartimos un hermoso partido Transpiramos muchísimo Y sobre todo nos divertimos, ¿no? Ganamos el partido Pero lo lindo era pasarla bien, divertirse Y disfrutar una noche entre amigos Pero bueno, ya tenemos pendiente la revancha Así que antes del 15 de diciembre Vamos a estar para la audiencia Y bueno, la verdad que felicitaciones Me parece muy interesante que se pueda llevar adelante La práctica de los deportes Así que la idea de esto Más que nada me parece la muy buena vibra De poder mostrar Y bueno, contarles también que Yerabuena Es una de las ciudades que más canchas de tenis tiene de Argentina Del norte argentino Es la que más canchas tiene Y ahora estamos justamente trabajando en un proyecto Para desarrollar el tenis Así que realmente que viene muy bien Los felicito por lo que están haciendo Y bueno, hay que entrenarse, ¿no? La verdad que seguramente algunos se acordarán Que antes tenía unos kilitos de más Esto es consecuencia del deporte Hay muchos deportistas también Que quieren empezar a sumarse al desafío Y lo veíamos a Augusto Arques El presidente de la Asociación Tucumana de Tenis Felicitando por apoyar el tenis también Le mandamos un saludo a Mariano Un saludo a nosotros Así que bueno, también se prendía ahí Para un futuro desafío Así que bueno, hay que seguir disfrutando En tiempos difíciles como los de pandemia Hay que disfrutar la vida Así que bueno, lo mejor está por venir Como decimos siempre Y la verdad que eso es muy bueno, ¿no? Vida sana, ayuda mucho a la cabeza Y bueno, la verdad que muy divertido Muy competitivo es tu hijo Los felicito Y la verdad que yo también Así que vamos a buscar la revancha Ya le hemos pedido Me la merezco Hoy me llamaron ahí a la mañana Me tuve que acomodar para venir a jugar hoy Y siempre de frente Como corresponde Presente Si viene la revancha Ahí le aceptamos la revancha a Marianito Así que bueno, vamos a compartir Un lindo partido el segundo Así que bueno, mandarle un saludo también A Matías Aedo El director de deportes Que estuvo aquí presente con nosotros Emiliano Comprometete por la revancha Aparte la revancha va con asado Después por partido Que van a venir así Nada El primero lo dejo pasar El segundo ya Queda en casa Doblemente las felicitaciones Y de verdad Gracias por esta apertura Por haberte Por haber aceptado así de una Venir a jugar Así de una No, la verdad que A mi me divierte muchísimo Todo lo que es el deporte También si juegan al padel Podemos acá con el director Matías Aedo Un gran jugador de padel Tenemos equipo de padel Bueno, entonces podemos hacer Un pequeño juego olímpico Juego olimpiado Ahí con Perfecto Con todo es por nosotros Y algún municipio Que se pueda aprender también ¿No? Bueno, sería importante Que algún otro intendente Intendenta Que de los municipios Tocumano Que se prendan a esta Gran ola de todo es por Cumpliendo estos 28 años Así que bueno Para nosotros es algo Muy especial Porque no todos los días Se puede cumplir 28 años De televisión Así que nos gustaría Que nos deje un mensaje Sí, felicitaciones Por supuesto Todo es por Que viene trabajando Y tomando el deporte Como fundamental Y eso es así Nosotros queremos De nuestro municipio También hacer todo Lo que se pueda Para darle Toda la magnitud Que corresponde al deporte Porque el deporte Es salud mental Es también salud física Muchas felicidades Por los 28 años Y seguramente Nos volveremos a encontrar Así que lo mejor Y la verdad Que es un muy buen partido Esa era la idea ¿No? Un poco tratar De disfrutar del deporte En una noche espectacular Acá en pleno corazón De Yerobuena Simplemente decirles Gracias Gracias Muchas gracias Por apoyar todo es por Y en estos 28 años De televisión La municipalidad de Yerobuena Y su intendente Mariano Campero Apoyando todas las actividades deportivas En su ciudad